Esos picks random, que a veces le da la gana sacar y son igual de buenos que su Diddy, y en este caso Donkey Kong Rosa. Bueno, vemos aquí Diddy Kong contra Donkey Kong, pues... Diddy Kong como puede ser que pese un poco, ¿no? ¿Es Button Check? No, no es Button Check. No es Button Check. Ya sabía que no iban a hacerlo, así que... Pero a ver, Siski es muy Siski y sabe perfectamente que funciona en este personaje y va a usarlo tanto como pueda. No creo que haya practicado específicamente este personaje, es simplemente así. Sabe lo que ha funcionado y lo va a hacer. Ha buscado el rol, pero no... ¿Lo mejor es que está funcionando? Sí, ahí está. No mata aún. Se nota que no se le ha entrenado sobre el personaje porque no sabía el porcentaje. Pero bueno, buena por parte de Willy. Y ahora va a conseguir remontar bastante, pero... Uy, falla, ya está fuera de porcentaje aparentemente. ¿Vale? ¡Qué buena! Ahí Siski con el Nobletch. Uy, Reverse Faire. Faire normal podría haber matado Craig Ock. Puede que no porque era... El Domingo está bastante gordo. Sí. Pero bueno. Ahora Willy parece que se ha recuperado. No solo tiene un porcent... Ya no. No solo tiene un poco de ventaja, sino que además sabe perfectamente lo que Siski quiere hacer y sabe que no le va a funcionar. No, bueno. Aparte de Ding Dong, recordemos también que Donkey Kong es un personaje que puede matar bien. Pues no lo está consciente de lo Siski, así que... No, porque cuando se sale del porcentaje... Ahí está. Pues Backer, no. No, no mata. Eso, Willy va a intentar jugar completamente safe, no dejarse coger por nada y está funcionando bastante bien de momento. Mientras tanto, Siski no sabe exactamente cómo matar, pero está intentando colar lo que sea y de momento está funcionando. En tu momento lo está funcionando. Y eso va a matar. Y ha muerto. La casca ahí. Ha perdido la rage, pero puede matar igual. Un útil creo que ahora mata. El Ding Dong no va a matar, creo yo. Oh, el Lapid de pánico supongo que está masheando Willy. Voy en la cabeza, sabe que ha sido un error, pero bueno. A Reset ha partido completamente neutral. Y el primer golpe es de Siski. No, ahora os ha doy él. Oh, ahí va. Vale, o sea, usa a Pipa al salirse. Es normal eso. Y eso va a ser un... ¿Sabes perfectamente que no iba a matar? No va a matar porque ya lo ha usado antes. Igualmente no sé por qué lo ha estaleado de esa forma. Sí. Ahora ya le costará un poquito más matar, creo yo. Incluso yo no lo habría usado. Pero bueno. Cuidado que ahora Didi contra las cuerdas. La banana no la consiguió aprovechar. Es muy pequeño y no la consiguió dar. Y esto puede que mate. No mata. Ha dado al globo. Pero sí mata al globo. Si Willy se hubiese quedado dentro del globo, se habría matado, creo. Aquí. Joder. Me tengo que quedar solo, aparentemente. Sí. Ups. Buena suerte. Bueno, pues... Continúa durando. No está liando a Marbury, lo siento. Lo sentimos. Lo sentimos fue él. No importa. El próximo hit probablemente va a matar por parte de Siskie. Mientras que Willy tiene que ponerle un poquito más de ganas. Veo que un poco más de ganas. Y eso va a ganar, sí. Buen trabajo. Uf, cuidado. Buen trabajo por parte de Siskie. 1-0. Bastante raro e inesperado. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo también pensaba que iba a ganar Willy. Pero... No sé. Ha tenido Siskie la ventaja todo el rato. No sé por qué verías que Willy iba a ganar en cualquier momento. Supongo que se ha confiado demasiado. No. Simplemente, Siskie es muy bueno en lo que es forzar errores del otro. Y Willy es muy bueno en lo que es juego safe. Pero Siskie está consiguiendo a ganar la impaciencia. Y creo que se está determinando bastante bien el match. Ahí es un gran ejemplo. Willy ha ido a destino automáticamente. Es buena idea, pero a su vez va a ser cogido bastantes veces por Donkey Kong. Vemos ventaja de momento por parte de Willy. Bastante grande, de hecho. Y eso gracias a la banana y los throws. Reverse Fair. Probablemente no lo quería, pero solo quería daño. Así que nadie se va a quejar. Es años 20 farmeando daño. Y lo está haciendo bastante bien. Pero le está dando rage a Donkey Kong. Así que tiene que matarle. Y ya. O este se puede poner muy peleaguro. Con rage en el Dindong podría ser mucho más peligroso para Willy. O sea, le está añadiendo daño. Pero al mismo tiempo está acabando su propia tumba. Pues no. Se ha dado otra descripción perfecta que le he hecho de Smash 4. Le estás dando daño, pero a su vez estás cagando tu per la tumba. Un minuto ha tardado en matarlo. Sí. Ha sido un stock bastante dominante, pero ha necesitado mucho porcentaje porque obviamente es Donkey Kong. Y si es que no ha salido del escenario ni una sola vez. Así que no puede aprovecharse de eso. Que también es raro. Willy no es mucho de salida por escars, pero ahora mismo podría aprovechar perfectamente la debilidad de Donkey Kong. Que es precisamente eso. Su recuperación es muy punishable, especialmente por parte de Spikes. Especialmente verticalmente. Sí. Y la Spikes muy buena podría aprovecharla bastante bien. Pero el API de Donkey Kong va bien para añadir daño en medio del Dindong. O sea, a poco porcentaje usas el API y entonces haces mucho daño. Ajá. Ok. Bueno, ya Willy ha conseguido dar la vuelta al porcentaje. Tiene un stock entero de diferencia y parte de porcentaje. Esto no va a matar. Oh, sí que va a matar. No sé si era true. Probablemente Willy no se lo esperaba. Simplemente no ha hecho nada. Y ahora tenemos Donkey Kong con Rage. Un Grab podría ser suficiente daño para el Dindong. Así que Willy va a jugar completamente safe. Así es que quejándose en silencio de lo que acaba de hacer Willy. Pero recordemos que también no usa este personaje él. Así que no tiene derecho. Pero bueno. Willy tiene que tener mucho cuidado. Si se despista al momento va a estar muerto. Es Donkey Kong. Los dos. Si se despista al momento está en forera. Tienen que jugar muy seguro y muy... Uh, buena. Ha visto perfectamente el Side B. El Side B habría roto el escudo. Pero eso también va a matar. Perfect pivot out tilt. Muy buen espacio por parte de Willy. Uno a uno. En esta counterpick ha funcionado muy bien Willy. Pero... Ahora va a tener counterpick Siski. Y ahí es cuando las cosas se ponen peleagudas. ¿Va a cambiar de personaje? No. No creo porque Siski es muy Siski. Va a mantenerse con Donkey Kong seguro. Y efectivamente lo va a hacer. Shout out to Shagikotsu. Se ve en cámara pero él no lo sabe. Y van a sobrevolando. Oh, oh. Esto puede ser peligroso. Oh, oh. Esto puede ser peligroso por parte de los dos. Bueno, es la counterpick sin pensar realmente. ¿Qué es? ¿Yo mato por arriba? Pues ahí vamos. Easy. Los dos pueden matar por arriba muy fácil. Pero Donkey Kong se aprovecha muchísimo más. Comparado con lo que es Diddy. Diddy puede aprovechar el resto del escenario. Pero Donkey Kong tiene un eje vertical que va a dominar en lo que es kills. Increíble. Igualmente Willy empieza bastante bien. De forma muy safe igual que en el anterior combate. Cuidado ahora. No ve si hay que ir a... Yo creo que ahora el Ding Dong no mata. Ni lejos. Pero Siski no lo sabe. Este noles de personajes se está anotando. Está conectando muchos Ding Dongs que no matan. Necesita practicar un poco más los porcentajes. Siento Siski. Yo creo que no. Va a sudar. Sí es que tiene unos fundamentals increíblemente buenos. Así que no creo que necesite o que piense en practicar muchos personajes. Pero bueno que ahora mismo está igualado igual. Y podría matar con cualquier hit random. Mientras que Diddy va a tener que trabajar un poquito más. Pero aún así lo tiene bastante bien. Ha intentado Backthrow ahí. Y un Utilt leve en el rol hacia atrás pero no va a funcionar para eso. Uh, ha intentado la trama, sí. Y, uh, ¿se escapa? Bastante raro que se haya escapado. Supongo que ha sido cosa de mucho porcentaje más mucha rage. Sí. A veces pasa. Y otra vez. Ha vuelto a escapar. Sí, uh. No mata pero por muy poco. Tiene la banana. Me pregunto si intentará otra vez hacer lo mismo teniendo en cuenta que ha caerado dos veces. Y sí. Y esta vez. Uh, mata. Sí, mata. Por poco pero ha conseguido matar. Y ahora Willy tiene rage. A Donkey Kong no tiene nada. Pero si consigue matarle suficientemente pronto, puede tener una oportunidad para remontar. Es verdad. Puede remontar gracias a... Bueno, que es Donkey Kong. Normalmente Siski no ha conseguido aprovecharse demasiado de lo que es el Ding Dong. Eso es it. Básicamente ha ido Donkey Kong, ha hecho su juego y ha funcionado. Uh, ha intentado la spike pero no lo ha conseguido. Sí, si consigues una hitbox floja, puedes lanzarla ahí fácilmente fuera. En este caso no la ha conseguido. El spacing está un poco mal. Didi, bueno Didi también pesa un poco. O sea, pesa un poco. Porque, bueno, es pequeño. Obviamente se lo han caído, pero no importa. Uh, uh, la banana. Ha pensado, ha pensado porque no sabía qué hacer. Y no le culpo. Y esto podría ser muerte. No, buen Ardorch. No, buen. No es true. Y ahora Backthrow. No, no mata. Ah, entendible. Habría hecho seguramente Abthrow yo. No se habría matado sin dar cuenta que es sobrevolando. Pero Backthrow de una punta al otro escenario, no sé cómo ha pensado en eso. Pero, no importa, esto sigue a matar. Y ahora sí. A casi 200% no hay manera de que sobrevivas de eso. Sí. Y ahora... Ahora sí puede sacarle mucho partido al Ding Dong. Al Raze, definitivamente. Sí. Pero Willy con un grab... Porque ahora viene la parte en que se puede matar fácil por arriba. Con un grab podría matar. Willy no está confiando. Ah, Willy ha intentado leer el rol porque creo que no confía en este porcentaje. No, no confía. Y cuidado... Cuidado porque ahora Didi podría estar a porcentaje de muerte. Sí. Y está básicamente en Max Rage. Al 2% perfecto. Pero eso va a ser muerte. Buen catch por parte de Willy. Suspira. Está cansado. Ha sido un set estresante. Sí. Por favor. Y ahora... Hau. No, no. 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 Gracias.